Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Matrix del Misterio. Estamos hoy junto a Alan Pérez Muñoz, desde Perú, que nos trae para compartirnos, la verdad, un tema increíble, muy bueno, muy interesante, y que seguramente los va a dejar pensar todos. Así que, bueno, los saludamos. Hola Alan, ¿cómo están? Buenas noches, amiga Ishtar. Acá pues, gracias por la invitación. Ya de entrada a mí me intriga mucho todo lo que tiene que ver con estos famosos rollos, que me gustaría que cuentes un poquito de qué se trata, porque seguramente mucha gente que va a ver este video no vio el video anterior que hicimos, que ya fue hace un par de años, y no tiene ni idea acerca de estos rollos. Así que muy brevemente te voy a pedir que nos cuentes la historia de estos rollos, de qué se trata. Bueno, en realidad, estos rollos fueron escritos por una persona que nace en Chile. Él, dentro de las conversaciones que tienen con varias personas, él mismo indica que todo lo que él había escrito en estos pergaminos o rollos, se lo había dictado el mismo Padre Jehová o Padre Eterno, como él indica, ¿no? Entonces, desde su infancia, él, a la edad de siete años, el Padre le indica que si quería seguir su vida normal o quería seguir a Dios. Entonces, él, a esa edad tan temprana, él decide seguir a Dios y es en ese momento que él comienza a tener visualizaciones de ángeles y de cosas del universo, ¿no? Bueno, ahí hay una parte en la cual no se tiene muy claro, o sea, su infancia, solamente sabemos que él deja su hogar a la edad de doce años y se dedica a lustrar botas y después de ahí una señora lo acoge a la edad de catorce años, más o menos, y de ahí se dedica a darle educación, pero en el transcurso de los años, él comienza a ser atacado por el faraón Osiris. Entonces, esta señora cita a algunas personas espiritistas o que sabían sobre espiritualidad y lo protegen haciendo cierto símbolo y poniendo sal en la zona de la cama donde él mayormente a la hora de dormir, o sea, era atacado, ¿no? En la cual, este, lo liberan. Posteriormente, él, este, sirve como cocinero en la Armada chilena y viaja en buque. No tenemos muy claro, o sea, a qué lugares ha ido en buque, pero de acuerdo a la lectura de los rollos sabemos que él posiblemente sí llegó a China y estuvo un tiempo viviendo en China porque la escritura que nosotros vemos en forma ampliada en los rollos notamos que es un trazo oriental, no es un trazo latino. ¿Este señor era de origen chileno, entonces? Sí, él había nacido en Chile y, este, él comienza, pues, este, a escribir estos pergaminos en la cual Dios le dicta cómo había sido la creación del universo, ¿no? Le explica también sobre las civilizaciones antiguas y le explica también, este, qué iba a suceder en el futuro, o sea, con este sistema capitalista que nos está gobernando y cómo iba a ser su caída, ¿no? Y también nos explica cuáles son las verdaderas costumbres y las verdaderas normas que nosotros debemos aprender para poder ingresar al nuevo milenio o nuevo mundo. Bueno, ¿y qué son estos rollos que vamos a hablar ahora a continuación? ¿Qué tiene que ver este personaje con estos rollos? En los estudios que hice acá en Perú con un amigo, leyendo muchas escrituras antiguas y también algunas historias que se contaban, llegamos a ver que él había sido en realidad el hijo de Dios. Esto lo notamos también en la misma lectura de los rollos que dice el padre le llama hijito. Y dentro del texto de los pergaminos, él indica que él era, este, Jesús. Entonces, a raíz de eso, este, se llega a demostrar que en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 38, que menciona sobre las bodas y que los seres humanos teníamos que hacer, este, dos vigilias, una segunda y una tercera para su venida. Y resulta que esta viene a ser la segunda venida en la cual tenía que dejar, este, los rollos del cordero porque es, este, lo que se había anunciado en el Apocalipsis, que iban a llegar los rollos del cordero. Ajá, entonces él sería el autor de los rollos del cordero. Sí. Y posteriormente, en el libro de Pistisofía, también encontramos que hay un versículo, no recuerdo capítulo, creo que era 30 o 50, en la cual menciona sobre los orígenes o los misterios que se iban a hablar sobre, por ejemplo, los animales, los reptiles, los astros. Y justamente el primer libro que ya se ha publicado acá en el Perú, este, se menciona los orígenes, por ejemplo, de la filosofía, del cordero de Dios, de la carne, de la célula, de los animales, del universo, de la molécula. Entonces, tiene una relación directa con lo que ya se había anunciado en el libro de Pistisofía. Sí, le vamos a decir a toda la gente que quiera saber más, que, bueno, vamos a dejar en la descripción el link de aquella otra entrevista que hicimos, donde... Resulta que cuando vivía, este, Noé, y después de que había pasado el diluvio universal, este, él tuvo tres hijos. Y estos hijos, a su vez, también tuvieron hijos y entre ellos existía Gomer, el que justamente es el que llega a vivir en la zona de lo que hoy vendría a ser Tarsis. Por ejemplo, en el gráfico vemos una bandera que tiene celeste en la parte superior y amarillo en la parte inferior, lo cual viene a ser ahorita en la actualidad la bandera de Ucrania. Al otro lado, también vemos una bandera similar que está dibujada en uno de los rollos del cordero, que tiene los mismos colores, pero aparte tiene unas hojas como de laureles. Justamente, el enviado de Dios que escribe los rollos del cordero, o sea, nos muestra que esa es la bandera que va, se va a usar a nivel mundial en el nuevo milenio de paz. Ahora, ¿qué relación tiene con Argentina? Ahí van a ver unas fotos de ucranianos en Argentina y sabemos que hace más de 100 años inmigrantes de Ucrania llegaron a viajar a Argentina. Ellos son descendientes directos de lo que vendrían a ser las amazonas y el reino de pares. Justamente su descendencia está ahí en Argentina y se va a repetir la misma historia, ¿no? O sea, en la cual va a haber de nuevo las luchas en Argentina, lo que hubo en la época de las amazonas y el reino de Partia, y al final se va a llegar a pacificar, o sea, las tierras a través de dos personas. Es por eso que algunos videntes o en las mismas profecías de Parravicini menciona que va a aparecer una mujer al final, en la cual ella es la que va a tener, como que dice, brazo de hierro contra todas las personas que se opongan o que quieran dominar, o sea, a la clase que va a quedar después de la revolución en Argentina, ¿no? Y de ahí van a hacer lo que se llama el reino del amor, lo que indica Parravicini. De nuevo se va a repetir la historia. El divino maestro del horror del cordero tenía una cruz, en la cual no se ha hecho muy conocida, que también tiene ese círculo, pero la diferencia está en que en el cruzado orlado tiene un corazón, representa el amor, el triunfo del amor, y en el caso del cordero son unas líneas que son los rayos divinos de la madre celestial. Hay una relación mutua entre que la madre celestial va a aparecer en España y también va a aparecer en Argentina. Y también hay otra psicografía de Parravicini, en la cual se ve que entre España y Argentina se va a hacer una zona de hermandad, una zona franca. Así es, ahí se ve un mural, en la cual se ve una amazona luchando contra los hombres, ese mural está en Grecia. Justamente las amazonas vivían en lo que vendría a ser Moldavia, Ucrania y cierta frontera con Rusia, que posteriormente fueron pacificados por Párez, con su esposa que se llamaba Dama y Párez. Entonces se formaron los nuevos reinos y ya dejaron de ser amazonas, entonces se llamó el reino de Dama y Párez. Y justamente ellos son los que emigraron a Argentina. Ya hace más de 100 años hubieron más de 100.000 inmigrantes ucranianos a las tierras de Argentina. Y es por eso que se sabe que estas amazonas, con el reino de Partia o Párez, es el que está actualmente viviendo en Argentina. Y son los que también van a participar en la revolución de Neuquén, en las luchas, y posteriormente va a aparecer la mujer con mano de hierro que va a gobernar Argentina y que va a traer el amor, la abundancia en las tierras de Argentina. Y posiblemente en la parte varón indica también, hay una psicografía que menciona que viene un marinero a Río de la Plata y que él también va a traer luz, unión, o sea, a las tierras de Argentina. Es por eso que vemos también en el dibujo la bandera de Ucrania, o sea, en la parte superior celeste y en la parte inferior amarillo, y en los ruedos del cordero de la misma forma, ¿no? Que se vendría a ser el reflejo de lo que viene a ser la bandera del milenio de paz en el nuevo mundo. Justamente, cuando existía el rey Ezequías, justamente él agarró, hizo una abominación con los vasos sagrados que existían en la tierra de los hebreos. Entonces, viene Isaías y le dice que debido a esa abominación, Dios quitaba el pacto con los hebreos, o sea, se rompía el pacto. Entonces, el rey Ezequías, al darse cuenta de que no era una decisión personal, sino eso afectaba a toda la raza de los hebreos, es por eso que él al final hace llanto, grita y arrepentimiento para de nuevo restaurar el pacto. Entonces, cuando se restaura el pacto, viene Isaías y de nuevo le dice, Dios ha visto tu grita, tu llanto y tu arrepentimiento, y es por eso que hará un nuevo pacto contigo, le dice. Pero para eso, quiero que miren la escalera, le dice, ¿no? Cuando le dice eso, se entiende que más o menos eran las 12 del mediodía, porque en ese momento le dice, se va a mover el sol 10 grados hacia atrás, y esos 10 grados se van a reflejar en la escalera. Entonces, justamente él mira que en la escalera se producen los 10 grados en una forma instantánea, porque Dios había movido el sol, y donde alumbra el sol ahora, en esos 10 grados, justamente cae en Sudamérica. Es por eso que el nuevo pacto se hace en Sudamérica, y Egipto viene a ser Chile, Argentina viene a ser Arabia, donde se hizo la depuración que hizo Moisés cuando llevó a los hebreos a la tierra del Sinaí, que vendría a ser Arabia en la actualidad, y en la actualidad viene a ser Argentina. Sí. Bueno, aquí tenemos esta que dice, los que gobiernan son los ideales de Ra, y sus funcionarios son títeres de teatro, que traigan el caos a la Argentina. ¿Por qué? Pero ellos se esconden, porque saben de los rollos del cordero que condenan, y luego la ambición y la riqueza. Claro, como ya había indicado, es que hay rollos que existen en Argentina, posiblemente estén en el poder de, más claro de lo que vendría a ser, personas que se dedican al estudio de la egiptología, en las cuales sabemos que uno de los dioses de Egipto era Ra, que es el que trajo la esclavitud a este mundo. Entonces, justamente también vemos en la psicografía un teatro, en la cual ahí, a través de eso, los funcionarios ahorita en la actualidad en Argentina van a querer demostrar que ellos están haciendo lo correcto, o sea, para el pueblo argentino, pero en realidad están haciendo un teatro, o sea, están fingiendo, o sea, lo que está sucediendo en la vida actual del gobierno de Argentina. Y esto mayormente son personas que son controladas, o sea, o que viven en el río de la plata, ¿no? Y justamente en las luchas sociales o en los cambios que van a haber, ahí es donde se va a producir ese caos, ¿no? En la cual mucha gente va a querer liberarse de estos funcionarios y va a haber, pues, este, persecución y matanza de estos funcionarios, ¿no? Y al final la clase media es la que va a ganarse, podría decir. Bueno, la próxima dice Jesús de Sion, nuevamente carpintero, lleva rollo abierto que hablará, hijo de Dios en oriente, mucho amor y lágrimas mostrará el ser humano cuando lea los rollos del cordero. Claro, en esta psicografía, por ejemplo, vemos en la parte inferior que hay un rollo abierto, significa que ya el contenido de ellos se llegará a leer. Aparte vemos que tiene una carita el rollo, en la cual significa que el rollo tiene vida, hablará de todo lo que el ser humano haga, ¿no? Bueno, también te fitificará. Y aparte se ve una persona con una especie de corazoncito y una aureola en la cabeza. Significa que los que han logrado leer estos rollos y que saben de la existencia del hijo de Dios en oriente, de acuerdo a los rollos del cordero sabemos que él va a aparecer en la India. Esa escalera que lleva en el brazo indica que él es carpintero, aparte tiene una escuadra en la garganta, ¿no? La escuadra tiene 90 grados en uno de sus ángulos. Eso significa, el ángulo de 90 grados significa eternidad. Aparte, sobre la parte superior de la cabeza que indica Sion, nosotros, por ejemplo, siempre cuando hacemos algo bueno o algo malo decimos sí o no, pero la inversa del no viene a ser On. Por eso que se entiende como Sion, o sea, dentro de la mente tenemos que negar lo negativo, por eso que es Sion, ¿no? Y eso es una parte que en forma mental muchos no lo conocen, ¿no? Por eso que cuando uno lee los rollos, va a llegar un momento en que la parte negativa te va a querer invadir porque estás eliminando lo negativo y al pasar por tu cerebro te va a hacer que quieras hacer algo negativo. Entonces, tú tienes que darle la contra a lo negativo. Entonces, eso se llama retención mental, de hacer fuerza mental para retener lo negativo. ¿Y este Sion, entonces, no tiene nada que ver con el Sionismo? Es una palabra que mayormente la gente no lo ha entendido por qué se llamaba Sion. O sea, porque ahorita, por ejemplo, hay muchos Illuminati que se excusan con este nombre para atribuirse de que ellos son el verdadero Sion, pero no es así porque Cristo jamás estuvo a favor de los Illuminati, ¿no? Es igual como, por ejemplo, si nosotros estudiamos la película de Código da Vinci, vemos que lo enfocan que la hija de la descendencia de Cristo se fue a Inglaterra, pero no es así porque la historia nos demuestra, con el ejemplo de Tarsis, la sobrina de Gomer, que se fue a las tierras del poniente que vienen a ser en las tierras que existen detrás de los Pirineos, que justamente es la tierra de España. Ahora, si nosotros estudiamos la historia de los cátaros, vamos a encontrar que justamente sobrevivieron dos personas que huyeron a las matanzas, que hicieron los cruzados de Roma a través del rey Felipe, y estos dos sobrevivientes no fueron a Inglaterra, fueron bajando por la Sierra Morena, creo que se llama, en España, y llegaron hasta el río Guadalquivir, y ahí se quedaron a vivir, cerca de las minas de oro y plata y piedras preciosas. Es por eso que, en la actualidad, esas tierras son las que menciona Isaías en uno de los pasajes bíblicos, en la cual se ve, o sea, un puente y una manada de cerdos, y justamente en ese lugar hay un puente con manada de cerdos. También existen las pinas de oro y plata y piedras preciosas. Y justamente la palabra cordero, si nosotros la separamos, cor es de Córdoba, ova es de óvulo de mujer, o de huevo, ¿no? Es por eso que sabemos que viene a ser Córdoba. Y justamente en Córdoba, en España, hay un pueblito que se llama Alcaracejos, y ahí está viviendo la esposa de Párez, que en la época de Jesús se llamaba María Magdalena. Ella también fue la reina de los cátaros, y ahora está viviendo en España, en Alcaracejos, Córdoba. Bueno, dice, para completar con los rollos del cordero, todos se salvarán, y todos verán a Cristo Jesús, hombre gris con rollos, y los mártires de Jesús, muertos por la élite, y los de pensamiento religioso le darán la espalda. Ya, este, hace mucho se habla del hombre gris en Argentina. Significa que, que también, esto posiblemente tiene una relación, por ejemplo, con el Cristo Rex. Porque una cosa es el Cristo de la Tierra, y una cosa es el Cristo de Orión. Sabemos que en Orión, cuando es invadido por los seres rectiles, o los draconianos, el Cristo de ese lugar, tuvo que dejar esos mundos. Y parece que tiene que nacer acá, en este planeta, a restituirse. ¿No? Y también, no solamente él, sino también los seres que viven debajo de la Tierra. Por eso que en el Apocalipsis hay una parte que dice que todo ser del cielo, de la Tierra, o debajo de la Tierra, doblará su rodilla a Jesucristo. Entonces, entre estos seres están los seres grises. Por eso que se ve en el dibujo, o sea, este ser gris, o sea, con este tipo de ojos, que también, o sea, para restituir, o sea, su raza, también necesitan leer, los rollos del Cordero. Entonces, en esta parte, justamente, en la psicografía, tiene cuatro líneas en la parte de adelante que significa que nosotros debemos completar, o sea, el texto. Y para completar es de acuerdo a lo que está en la imagen. En la imagen vemos los rollos y que todo el mundo ve en la cruz y ve en a Cristo. Entonces, por eso que sería para completar son con los rollos del Cordero todos se salvarán y todos verán a Cristo Jesús. porque para ver a Cristo hay que tener la mente limpia, hay que tener el corazón limpio, o sea, no es que una persona común o normal diga, yo lo voy a ver, yo tengo la capacidad de verlo, no es así, o sea, todo el mundo tiene que pasar por una limpieza espiritual. Y ya cuando se ve también en la psicografía, o sea, personas que están sin cabeza, también indica que se le ve con un rollo que muchos o cierta cantidad de personas que sigan los rollos del Cordero van a morir como mártires, o sea, decapitados allá en Europa, y en Estados Unidos especialmente. El mensajero siempre lleva los rollos del Cordero de Dios que son salvación. Cuando venga el cometa que su impacto traerá tsunami, terremotos y luego peste. Muchos perderán todo, pero al final tendrán paz. Claro, acá, por ejemplo, se ve una persona con alas que significa que su camino es angelical cuando se dedica a los rollos, ¿no? Hay otra persona detrás que está observando las alas que son personas que se van a quedar en el camino o que van a perecer, o sea, en lo que viene, ¿no? De lo que indica este cometa o este asteroide, ¿no? En la cual a la hora que sucedan los terremotos, las pestas, el fuego, la inundación, o sea, esas personas que solamente fueron observadoras y no leyeron, justamente son mayormente esas las que van a perecer. Pero los que logren leer estos rollos, a pesar de que vea lo que vea, así vea terremotos, inundaciones, desastres, incendios, lo que fuere, van a poder salvarse y van, al final van a lograr tener esa paz ansiada, ¿no? Pero no es un ángel, es una persona. Claro, pero tiene alas, o sea, recién está creciendo. Ah. O sea, su proceso de lectura en los rollos, por eso que hay otra psicografía para Vicini que dice que los que se dedican a la parte espiritual, el amor, la fe, todo ello, significa que al final van a ser los hombres superiores. y los hombres superiores en este caso son representados en lo que tienen una formación ya angelical. No son todavía ángeles, pero son, tienen una formación angelical. Ajá. La lectura de los rollos del cordero y los evangelios estará a la luz y la verdad al mundo. Mensajero en Milán esperando a la gente que huye de Roma, de la invasión rusa y ataque de China. Sí, este, en esta psicografía no indica que sea Europa, no indica que sea ruso, chino, pero esto se saca de acuerdo a una visión. En esta visión se sabe que la persona que va a llevar el libro verdadero, esto ya lo están anunciando evidentes, evangelistas o personas que han tenido contacto, que va a aparecer el libro verdadero. Ajá. Y este libro verdadero viene a ser el libro de los rollos del cordero. Entonces, esta persona que va a ir a Europa va a anunciar, o sea, el nuevo evangelio, la cual te trae una elevación muy superior, porque sabemos que las sagradas escrituras o la Biblia en la actualidad no te producen esa capacidad porque están alteradas. En cambio, los rollos del cordero no están alterados. Por eso que te dan una iluminación mucho más rápida. Y esta persona, justamente, después del ataque de China a la zona de Roma, se ve que está llegando a Milán y en Milán existe este puentecito. Por eso que él va a estar parado en el puente haciendo pasar a las personas que huyen de la zona de Roma de los ataques. Es por eso que le estoy indicando acá que es en Milán. Llega la guerra manos que indican acuerdo, puertas cerradas de bunkers, gente observando la llegada del asteroide y el caminante de los rollos del cordero que anuncia la salvación. Claro, si vemos acá mayormente esto que parecía una cancha de fútbol, no es una cancha de fútbol, es las puertas de un búnker. Sí, sí, se ve las puertas cerradas ahí. Esas son las puertas cerradas de un búnker en la cual se ve un pie fuera, un pie fuera significa que hay personas que van a morir, o sea, que estén fuera del búnker, ¿no? Aparte se ve un rollo en la parte superior que muchos que logren subirse a las montañas son los que van a sobrevivir, o sea, cuando venga el es de asteroide, por eso que la mano está señalando un asteroide, y hay personas que ya en forma de silueta así como de almas, lamentablemente como no pudieron huir, son las que van a perecer, ¿no? Cuando caiga este asteroide, ¿no? Y acá esta línea de abajo se ve como que discurren como olas, y ahí se va a producir lo que se llama los conflictos internos también dentro de Estados Unidos o en las naciones que van a sobrevivir después de este desastre, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Gente que se va a encerrar en búnker, increíble. Bueno, la cruz de la madre celestial que se manifestará en Argentina y España, libro de los rayos de coro de Dios, el nuevo evangelio de Dios. Claro, justo lo había mencionado de que tiene la misma forma que la cruz de Orlada. La única diferencia es que acá están los rayos de la misma madre celestial, por eso que esta cruz tendría más poder. En cambio, la otra cruz es solamente de ya la ideología que se ha impartido en muchas personas en el mundo que nos mencionan el uno. que viene a ser el Cristo Sananda o el Cristo de Rex, que no es el mismo que el verdadero Cristo del planeta Tierra, ¿no? Por eso que lo que deberían hacer mayormente las personas no guiarse en una forma aislada de que Dios es uno o que solamente el amor o la fe los va a salvar, porque en realidad, por ejemplo, en los Rodel Cordero dice que para hablar del amor hay que saber el origen del amor y la mayoría de las personas que van a seguir el amor en Argentina no conocen el origen del amor y ese origen es de la galaxia amor en la cual les participaron 318 lumbreras que dieron una chispa divina para que se convirtieran en las virtudes que son las que conforman el amor por eso que el ser humano como espíritu tiene 318 virtudes que se manifiestan en el cuerpo humano claro este por ejemplo el amor nace de una galaxia que se llama galaxia amor en esta galaxia está rodeado de muchas lumbreras en este caso participaron 318 lumbreras y cada una de esas lumbreras como seres angelicales dieron una chispa para que se formara el espíritu del ser humano y que tuviera estas 318 virtudes es por eso vamos a explicarlo de otra manera a ver si yo agarro los mandamientos de Dios o sea en forma lineal del 1 al 10 voy a tomar los 5 primeros la mitad de los 5 primeros vendría a ser 3 la mitad de los siguientes 5 que es del 6 al 10 la mitad vendría a ser 8 ya tengo 3 y 8 más el padre celestial que es 1 te da 318 es por eso que cuando se va a producir la salvación de Lot por medio de Abraham Abraham en forma simbólica él toma 318 sirvientes del lugar donde él vivía para ir a rescatar a Lot o sea que son en realidad la salvación del ser humano es el desarrollo de las 318 virtudes y eso es lo que no saben la gran mayoría de personas en el mundo porque lo interpretan de muchas maneras diferentes en forma humana no en forma espiritual o celestial marinero llega al río de la plata durante la dictadura de los mandones marinero viene con mucha luz rollo el cordero te y luz a dar ya este justo había mencionado que lo que se repite en la tierra de las amazonas en la pacificación que era por dama y pares o sea un hombre y una mujer justamente parece que este marinero está representado por el hombre que vendría a ser la persona que llega al río de la plata porque la plata representa el metal del cordero de Dios también representa el metal de las naves plateadas y el río representa el manantial o sea las gentes o sea las personas que van a seguir el bien y que van a luchar contra la dictadura y le van a dar muerte pero la ideología para lograr o sea triunfar o sea está en los rollos del cordero por eso que se ve en la parte de la cabeza del dibujo de abajo se ve el rollo ¿no? y la P hay que entenderlo de de esta manera ¿no? yo he visto que hay una psicografía en Parravicini que sale AA BB y PP sí acá en esta psicografía se ve el agua que dice río de la plata después se ve una especie de barca con un sol que dice marinero llegará bien y se ve una especie de cabeza como con un gorro y abajo una serpiente que dice dictadura sí justamente eso es lo que te había indicado ¿no? que va a venir o sea una persona representado en este caso por un marinero y justamente río significa personas gentes entonces esta persona va a guiar a las a las gentes y de la plata no solamente se refiere al río o sea del río que se conoce como nombre del río de plata sino de la plata sino que se está refiriendo al color de de la idea de los seres angelicales ¿no? porque el corderito es de plata la nave de los ángeles es de color de plata por eso que se llaman naves plateadas entonces tiene una relación dentro de su psicología que tiene este marinero ¿no? y por eso que aparte también se ven los rollos del cordero que están o sea en la mente ¿no? y la P que está sola sola acá significa que van a ser los guerreros este pares porque ya te había indicado que en la época antigua existían las amazonas y pares y también hay una psicografía en Parravicini que habla de los bizantinos o los bizantios que viene a ser la ideología de los ortodoxos que son los que leen más escrituras que la biblia que nosotros tenemos acá en occidente es por eso que también hay una relación entre una psicografía que tiene AA BB y PP ¿no? AA vendría a ser Argentina Amazonas o sea la B viene a ser algo de Bizancio pero la otra B no la ha podido entender y la otra P Perú y pares ¿no? entonces es es por eso que mucha gente por ejemplo no entendía esas iniciales ¿no? y es por eso que de esa forma también está indicando que los rollos provienen de Perú ¿no? lo que mayormente se van a leer en la zona de Argentina sí dice M mensajero 1960 año para el chino 2019 más 5 2024 para tanto comunican que el sistema del oro es una maldición a la humanidad el mensajero llevará los rollos y la cruz del reino ya este justamente en los rollos del cordero el padre maldice o sea los rollos no disculpa en los rollos del cordero el padre maldice el oro el oro el sistema capitalista ¿no? dice porque por culpa del oro sí es terrible lo que lo que dice la psicología de Parra Ducini también que hay un ser ahí ¿no? y hay un signo grande que pregunta que dice oro maldito 5 dice oro maldito serán muerto serán muerto oro maldito no, no oro caerá terrible sí o sea se pregunta porque justamente la ideología de esa figura o de esa mujer o de ese personaje lleva una luna o sea no es la la ideología del sol por eso que también tiene tres pirámides o sea la ideología de Egipto que es del dios lunar es por eso que se hace la pregunta pero por qué tenía que caer el oro ¿no? si ellos viven del oro ¿no? entonces justamente el padre lo menciona en los rollos por eso que Parravicini lo dibuja la escritura dentro del rollo porque el rollo o sea los rollos del cordero mencionan bastante que la culpa de toda de todo este desastre que hay en las naciones o sea aparte de las cosas negativas que hacen las personas es producto de la ideología del sistema del oro o del sistema capitalista ¿no? por eso que se anuncia esta caída pero entre ellos mismos también este van a participar para hacer caer este oro ¿no? por eso que ya habíamos explicado de que las personas que viven en Washington que son los que dominan o sea toda esa corrupción a nivel mundial se han ido a China se han aliado con los chinos ¿no? sí, sí bueno y aparte por eso que se ve el sol el sol con la cruz ¿no? o sea que la ideología en Argentina mayormente la van a llevar este con la madre a través de la cruz y el sol refleja lo que vendría a ser el cristo verdadero del planeta tierra ¿no? bueno esta dice bueno hoy desde el upson ven el sillón vacío planean tomarlo en el tiempo 5 20 24 pertenecen a la serpiente los camisas vigilan las calles buscando a los que leen los rollos del cordero sí ahora como ya habíamos indicado por ejemplo la ideología de la antigüedad o sea los que trajeron la esclavitud en la tierra fueron el dios Ra y esa ideología lo tienen mayormente los mazones los mazones que tienen grado 33 y ellos son los por eso que se ve una serpiente y ellos son los que dominan por ejemplo ahorita la nación argentina acá vemos que un número 3 invertido en la cual posiblemente hagan un intento dentro del tiempo 3 o dentro de 3 años y el otro es este en el 5 o sea el tiempo 5 la hora 5 y eso indica que por ejemplo esta esto que le llaman los camisas se encargarían de tratar de ubicar quienes son estos los que tienen los rollos para tratar de callarlos no no o sea porque los rollos es lo que te va a enseñar o sea la ideología del despertar masivo y también los rollos emiten una energía poderosa que lo absorbe la tierra en el lugar donde estás y esa energía de nuevo lo emite la planeta tierra en el lugar y ahí es donde comienza a cambiar la ideología del ser humano hacia el bien no y eso no se ha explicado o sea por ninguna doctrina anterior no dice la bestia da inicio a la hora 1 y observa la hora 5 da inicio a la invasión la hora 10 es el tiempo de los conflictos mayores de los 3 países poderosos crear las casas o comunidades con rollo del cornero para sobrevivir claro este por ejemplo acá vemos que justamente en la hora 1 la hora 2 hay una un ser observando o sea observan porque ya sabemos que cuando ha aparecido el COVID este muchos de ellos el que le está haciendo ahorita por ejemplo el control es este el presidente Trump entonces durante este tiempo ellos no van a poder hacer abiertamente todo lo que querían hacer o sea este año 2020 no entonces como que están un poco truncados pero el reloj ya no está indicando la hora 10 donde abiertamente estos seres o estas personas maliciosas mayormente que van a ser los tres presidentes del mundo son los que van a llegar o sea a los mayores conflictos ¿no? por eso que también hay otras psicografías que esos tres se van a agarrar pues en un duelo de muerte y destrucción ¿no? pero aparte acá vemos dentro de estas tres últimas horas o sea la hora 10 la hora 11 la hora 12 que en la parte superior hay una casita y un rollo eso indica que se deben de crear las comunidades o sea con los rollos del cordero para poder sobrevivir en esas tres últimas horas o años ¿no? porque son los que mayormente te van a dar esa facilidad de protección a todo lo que acontezca en esos últimos tres tiempos ¿y cuándo serían esos tres tiempos? no sé si tienen la información voy a dar unos datos más o menos para que lo entiendan porque muchos creen que son solamente meses o seis meses o sea no piensan que son años ¿no? entonces por ejemplo Cristo en la época antigua aparece en el año treinta recién por ejemplo a enfrentarse a la gente de Israel que dominaban a Jerusalén y a toda la gente en esa zona ¿no? o sea él aparece en los treinta hasta que es crucificado a los treinta y tres entonces si yo al año treinta le sumo el año dos mil tengo dos mil treinta entonces la hora diez viene a ser dos mil treinta ahora otra forma de explicarlo es la siguiente por ejemplo en la psicografía de Parry Chimney tenemos también unos años ¿no? en la cual es sesenta seis 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 cinco 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 setenta ochenta y hay otro nueve nueve pero no encontramos el cien solamente el nueve nueve sabemos que el que escribe los ruedos del cordero nace en mil novecientos treinta y uno más noventa y nueve nos da de nuevo dos mil treinta que vendría a ser la hora del reloj ahora el el otro dato que se puede hacer es por ejemplo cuando se produce el atentado de las torres de Nueva York que es en el dos mil uno hay una hay un dato en las sagradas escrituras que dice que a Israel se le da un plazo de tres días ¿no? para que se arrepientan pero esos tres días se multiplican por los diez mandamientos para que se conformen en treinta años entonces dos mil uno más treinta años te da dos mil treinta y uno por eso que la siguiente hora en uno vendría a ser la hora once y cuando ya nos habla de la hora doce vendría a ser el el en realidad vendría a ser el el año dos mil uno o dos mil dos ¿por qué decimos entre estos dos años? porque eh nuestro calendario que nosotros usamos en la actualidad es a partir del primero de enero pero este calendario no es solar este calendario es lunar entonces ¿cómo sabemos que tenemos que usar el otro calendario? a ver por ejemplo si nosotros leemos el génesis vamos a ver que los días de la creación fueron en días de tarde y mañana nosotros no tenemos semana de tarde y mañana tenemos semana de 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 noche a noche entonces cuando vemos también por ejemplo leemos el libro de Daniel referente a la abominación espantosa ahí nos dice que esa abominación espantosa se produce el año 2000 el día 300 de tarde y mañana entonces no nos está hablando del año 2000 que ya pasó porque esa abominación nunca ha pasado o sea nos está hablando del nuevo calendario y ese calendario todavía no llega por eso que también Parravicini menciona el año 2000 el año 2001 y el año 2002 y mucha gente ¿ah? sería un nuevo calendario que va a aparecer claro es un nuevo calendario porque los seres de la luz solamente hacen calendario de la luz y los seres de la oscuridad hacen el calendario de la luna y muchos no han logrado identificar esto por eso que todo el mundo cree que cuando pasó el 2000 ya pasó y no pasó nada y nunca va a pasar ¿no? o sea estás en ese error no o sea esto va a pasar de todas maneras pero va a ser aprendiendo el nuevo calendario para entenderlo por eso que estoy dando los datos más o menos con otro tipo de datos diferente para que puedan entender las horas de Parravicini y sepan posicionarse en el año real ¿no? Sí bueno aquí tenemos dos psicografías que dice el Cristo de Oriente si la tenés ahí a mano sí sí aquí he puesto dos psicografías una dice quien supo de Dios en Oriente sabrá de Dios en el día del llanto o sea que es el llorar y crujir de dientes después dice y sabrá en el llanto que ese su llanto le otorgará salvación y será paz ahí es donde viene la paz eso vendría a ser en el año 2001 al 2002 del calendario de tarde y mañana ahora la con esto Parravicini está indicando que nosotros tenemos que esperar o sea al hijo de Dios que está en Oriente no el que está en otros lugares porque también se ha hablado por ejemplo de un Cristo de Australia de un Cristo de Venezuela de un Cristo de México y así hay otros que se hacen llamar los hombres Cristos que dicen que son Cristos y al final no son los Cristos por eso que hay que saber identificar quién es el verdadero Cristo y con la psicografía Parravicini nos está diciendo bien claro que es de Oriente y en los rollos del Cordero nos dice un dato más exacto nos dicen que el verdadero Cristo va a aparecer en Oriente pero en la India y él para saber que es el verdadero Cristo hay dos datos importantes que nos da los rollos del Cordero y dice él va a ser la primera persona que va a unificar a las 108 naciones del tercer mundo y eso no le va a gustar a los países ricos ese es un dato el otro dato dice que él va a participar en una olimpiada y va a ser la primera persona que va a batir todos los récords en los que participa en las olimpiadas haciendo nuevos récords entonces cuando nosotros veamos por televisión esta persona que bate todos los récords en las olimpiadas vamos a saber que él es el Cristo ajá ¿no? entonces ¿esa información de dónde la obtener? esa información está en los rollos del Cordero y no hay una fecha estimada no solamente dice que el capitalismo va a caer antes del año 2000 a eso también menciona el año 2000 y después dice que el nuevo milenio de paz el nuevo va a ser en el 2001 entonces mucha gente acá en Perú también creyó que se refería a este 2000 2001 que pasó cuando hubo el atletado de las torres ¿no? y no fue así sino estaba hablando del calendario de tarde y mañana por eso que existe mucha relación entre los rollos y Parravicini ¿no? pero lo que te da más este poder de fe son los rollos del Cordero porque hay una parte en la escritura que dice que no solo de la de la comida vive el hombre sino de la palabra de Dios entonces significa que la palabra de Dios también es comida pero no es comida en sí para el cuerpo es comida para el espíritu entonces el espíritu cuando tú vas leyendo los rollos tu espíritu se hace más poderoso pero para hacerlo más poderoso tú tienes que ya haber conocido la parte espiritual ¿qué es la parte espiritual? o sea practicar los chakras y aprender hacer ayuno tomar agua y llorar entonces de esa forma el agua libera su hidrógeno ese hidrógeno lo absorbe como energía el espíritu y el espíritu se hace más poderoso y obtiene lo que se llama el poder mental porque Dios es mente y eso lo podemos leer en los evangelios muy antiguos que la iglesia te prohíbe leer entonces cuando una persona tiene fe entonces tiene la fe de poder mover objetos mover las cosas o sea hacer que muchas cosas se hagan realidad solamente con pensarlo eso es poder de fe o sea no es la fe de boca que muchos pregonan o sea que dicen yo tengo fe porque ya dicen que leyeron o sea el nombre de Cristo ya tienen fe y esa es mentira o sea tú tienes que demostrar ese poder y ese poder también está mencionado en una de las psicografías de Parravicini entonces aquí la que sigue dice el nombre del evangelio del milenio de paz los rollos del cordero de Dios el nombre del evangelio búscalo dice Parravicini quien es quien sería el nombre del evangelio del milenio de paz ya habíamos dicho que el que escribe los rollos este era el enviado de Dios que nace en Chile por ejemplo acá podemos ver que le está mostrando un rollo y él vendría a ser el que está con esta casaquita de jean este azul ¿no? eso esta cosa fue tomada en Tana en el diario el correo de Tana cuando él muestra los rollos y justamente ahí o sea le hicieron una entrevista ¿no? ahora ¿por qué también mencionamos sobre él? porque en el dibujo de Parravicini todos nosotros nos consideramos como personas pecadoras o personas que desobedecemos la ley de Dios porque desconocemos muchas leyes que rigen el universo o rigen las leyes de la naturaleza entonces nosotros no tenemos esa oriola en la cabeza entonces no podemos decir esta persona es el hombre del evangelio o esta otra es el hombre pero no podemos decir porque no es una persona angelical porque esa persona está desoyada entonces justamente Parravicini justamente le dibuja esa oriola en la cabeza indicando que esa persona solamente era angelical y esa persona angelical solamente era el que escribe los rollos nadie más en la tierra cuando se escribieron estos rollos a ver si me puedes recordar según la referencia que tenemos más o menos fue en el año 1968 hasta el año 1978 en las en lo que tenemos datos en la zona de Sudamérica ahora no sabemos si él antes de 1968 escribió ya en China porque ya había indicado que él viaja en un barco a China como cocinero y ya cuando él regresa es donde él tiene el accidente entonces es ahí donde él ya posteriormente pues comienza a hablar de muchas cosas y ya comienza a dejar los ruedos del cordero acá en Chile en Perú y personas que le lograban visitar le entregaba rollos algunos de ellos fueron de Argentina otros fueron de Bolivia pero no llegamos a saber como no llegamos a conocer justamente las reuniones de esas personas porque en esa época todavía nadie creía entonces por eso que no llegamos a saber los nombres exactos de esas personas que recibieron los rollos para Argentina y para Bolivia y este señor es el mismo que estuvo conviviendo con el señor Antonio Córdoba ¿verdad? claro él este el primero no vivió en la casa de Córdoba sino él primero se hospedó en en un hotel que queda en Girón Camaná en el centro de Lima posteriormente él fue y estuvo viviendo en una casita en Surquillo de un periodista posteriormente después estuvo viviendo en en la capitanía del puerto o sea en una de las estaciones del puerto del Callao que queda cerca de la avenida del obado de la marina en el Callao y ya cuando él comenzaba a hacer este exposiciones de los rollos en algunos lugares ahí donde lo conoce este Antonio Córdoba y le invita a su casa ¿no? y eso ya fue posteriormente eso fue ya más o menos en el año mil novecientos setenta y seis porque él en Perú él ingresó el cuatro de agosto de mil novecientos setenta y cuatro no increíble increíble todo todo lo que nos has compartido Alan realmente te deja pensando la verdad que yo nunca me imaginé que en las psicografías de Benjamín Solare Perrechini estuvieran presentes estos misteriosos rollos ¿no? que que bueno que la mayoría están allí en Perú ¿verdad? claro acá se menciona que hay más o menos cuatro mil ¿no? aunque nosotros no es lo no hemos logrado corroborarlo ¿no? yo solamente conozco una cierta cantidad no más sabemos que hay muchos rusos que se han infiltrado en Europa en la cual ellos están trabajando de acuerdo al plan de Putin lo mismo ha sucedido o sea que los rusos también se han infiltrado ya en Estados Unidos y sabemos que ellos son los que van a hacer detonar silos atómicos y también hay una información de que ellos van a introducir bombas atómicas en mochilas y parece que las van a detonar en el momento en que se les dé la orden ¿no? ahora aparte este sabemos que muchos de nosotros de acuerdo a lo que indica Parravicini en una de las psicografías que muchos de nosotros venimos de otros planetas es por eso que no necesariamente el aspecto humano significa que somos humanos o sea también podemos ser grises insectos reptiles o sea otros tipos de seres y muchos no reconocen esa sería el origen estelar claro vendría a ser el origen estelar ¿no? ajá y es por eso que una de estas personas que tendría aspecto humano pero su origen viene a ser esta abeja vendría a ser el que está llevando los rollos del cordero lo está leyendo en Europa o comunicando en Europa ¿no? ajá y ahora con respecto al número 5 se entiende como tiempo 5 o como hora 5 que es un año antes del de la otra hora que también es 6 o 6 6 por eso que la invasión a Europa sería un año antes del ataque de China a Roma el envío de Dios dijo que se habían mandado rollos a Argentina pero no sabemos quién los tendría sabemos que en Argentina existen aparte de los rollos que existen en el Perú ¿no? en las cuales mayormente podría ser personas que son opositoras a las leyes de Dios en las cuales sacarían provecho de las de las normas que dice Dios para ellos hacer una contra o favorecerse en la constitución con respecto a estas leyes que podrían hacer surgir a la nación de Argentina como una potencia en las cuales ellos no quieren o sea ese que se haga realidad eso ¿no? bueno te damos las gracias acá desde la matriz del misterio por habernos compartido esta increíble magnífica información muy bien gracias a ti amiga gracias a todos ahí en Argentina y más bien un abrazo bendiciones amiga y que todo